Música Que tal amigos y bienvenidos, hoy estamos en una sección más de Muy Muchingón Hoy nos encontramos con mi amigo Esdras Esdras, platícanos un poco, que vamos a llevar aquí en este momento a cabo Que se va a llevar a cabo, porque a nuestras espaldas está una casa tremenda Si, pues les tenemos una gran sorpresa, es la primera casa que organiza EstriKids EstriKids es una compañía cancunese, con más de 20 años de experiencia Que creamos esta compañía, obviamente nos dedicamos a los niños Pero les tenemos una gran sorpresa a todos los cancunenses Que ahora tenemos un espacio que se llama EstriLand EstriLand va a ser un lugar de espectáculos donde ustedes pueden divertirse Este, de todas las temporadas En este caso pues traemos la Casa del Terror Y también vamos a tener un espectáculo para los niños Va a ser en dos horarios, uno familiar y uno para adultos Música ¿Qué es lo que se puede llegar a vivir aquí? Más que nada, o sea, que se puede llegar más que nada a sacar en el aspecto no alburero Claro, mira, este... de 5 a 8 de la noche, así te lo voy a poner Vamos a tener espectáculo para los niños Con bailarines, efectos especiales Los niños pueden entrar a la Casa del Terror No los vamos a asustar porque solo van a entrar a divertirse A partir de las 8 de la noche sonamos una sirena De todos se tienen que guardar de los zombies Porque esa zona ya es adulta, ¿no? Ahí es donde entra lo bueno Ahí es donde entra lo bueno Donde ahí realmente salen zombies Esta es la primera vez que se llevará a cabo una casa de sustos así O ya en cuanto llevas No, es la primera casa de terror que hacemos nosotros Habíamos hecho casa de terror, pero privadas O sea, para alguna plaza Que la montábamos para alguna residencial Pero para que el público abierto que nosotros tengamos de nosotros Es esta la primera ¿A partir de cuándo la gente va a poder invertir o venía a visitar esta casa de terror? Va a ser sábado y domingo para shows para niños de 5 a 8 Y viernes, sábado y domingo es la Casa del Terror para adultos Entonces, y son todos los fines de semana de octubre La última semana fuerte de octubre hasta el 2 de noviembre ¿Alguna invitación que desees más a la gente? No, pues que vengan, que vengan a divertirse todos los fines de semana Se la van a pasar súper padre Y van a disfrutar en familia y con los amigos de un espacio para ustedes ¿Cuánto vas a regalar? Comprométete con uno o dos Claro, les regalamos A ver, vamos a hacer una dinámica ¿Qué quieres hacer? ¿Qué dinámica? Vamos a darte unos cuatro boletos Los cuatro boletos que mandan el mejor disfraz Van a venir De parte de Dimen News y de Muy Chingón Vale, vale Y que compartan nuestra página que es Horrorfest Cancún Horrorfest Westry Kids Cancún Oficial Entonces estamos en las dos páginas Para que también nos busquen por allá Muy buenos amigos, como ya lo vieron Ya tienen cuatro boletos Nada más falta que ustedes se disfracen bien Que vengan por parte de Dimen News Muy Chingón Compartan la página Y eso sí se la van a pasar de pelos Así que ahorita vamos a dar un tour A ver qué tal nos ven en esta casa del terror Claro, ahorita puedes grabar y subir a tus redes también Les va a encantar, ¿vale? Muchas gracias Órale ¡Gracias! Ok, chicos, no nos vemos, pero está loco, estoy sudando como cero, mamá. Yo estoy, yo estoy en shock. Espera. No, no, me hubiera cagado. Ok, ¿quieres de bajar? Ok, muy bien. Ok. Sé que no nos vemos, que no podemos prender el flash, obviamente. Pero guau, chavos, lo que sirve aquí está horrible. Está horrible. Pero está, o sea, está horrible, pero está muy cool. Está muy padre. Yo no vi con las string endings, pero bueno. Ok. Aquí creo que ya nos vemos, aquí creo que ya nos vemos, ya nos vemos. Está muy loco, vean como estoy sudando. Estoy sudando muy cañón, Mariana está muriendo. No, no es para acá, es para allá. Ay, no, no, no podemos salir, no, no, no. No, 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 no. No, mames, qué chingo la risa. Qué chingo la risa, qué chingo la risa, qué chingo la risa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy loco Y bueno amigos, bienvenidos, es así como llegamos al final de este video, muy muy chingón Como lo ven, estoy muy asustado, la verdad, una gran felicitación para todos los que armaron esta casa de terror, estuvo muy padre la experiencia de vivirla, como lo vieron Pude grabar a los gritos porque está horrible, está horrible todo por dentro, está muy chida a mis espaldas, una de los payasos que es donde, es la salida, literal, como puede salir de esta, de esta gran, gran casa, les dejo mis redes sociales, les dejo las redes sociales de esta gran casa de terror para que la vayan a seguir, vayan a hacer una vuelta y vengan y visiten la lente una vuelta por acá, en este mes de octubre y estoy temblando de tanto miedo, y nos vemos en el próximo, muy chingón ¡Gracias!